Amigos que tal, buenos días, estamos completamente en vivo y en directo para Raga TV San José Chiapa En estos momentos nos encontramos en Rafael Ara Grajales Donde se encuentra un fuerte dispositivo de seguridad de parte de la Guardia Nacional Que en estos momentos está arribando en Ara Grajales Estamos enlazados completamente en vivo para Canal 10 San José Chiapa Donde estamos presenciando el fuerte dispositivo de seguridad que se está implementando aquí en Ara Grajales Saludamos muy especialmente a toda la gente que se encuentra a través de nuestra plataforma digital Y totalmente en vivo en el enlace a Canal 10 Como podemos ver hay bastantes elementos de seguridad pública en estos momentos Es impresionante ver la magnitud de este dispositivo de seguridad Es verdaderamente impresionante Pudimos ver hace unos momentos los elementos de la Guardia Nacional Estacionado en muchos, muchos, muchos camiones Entonces, señores, bienvenidos, bienvenidas, buenos días Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y en directo para Canal 10 San José Chiapa Donde está llevando a cabo un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Estatal Y elementos de la Guardia Nacional Bueno, pues esperamos a ver cómo se desarrolla esta situación Aquí en Rafael Ara Grajales Transmitiendo completamente en vivo para Raga TV San José Chiapa Saludo con el gusto de siempre A través de Canal 10 de CRO y de nuestra plataforma digital en Facebook Facebook Live Pues amigos Se hace ver la fuerza estatal En Lara Grajales En un dispositivo de seguridad en coordinación con elementos de la Guardia Nacional Quienes se encuentran precisamente aquí en las vías férreas Donde al parecer se está entablando un diálogo con los maestros Quienes recordemos que desde hace ya varios días tienen bloqueado Este paso obligado para las mercancías a través del tren Que es paso obligado de la comunicación que se ejerce a través de esta línea Con el puerto de Veracruz y la Ciudad de México Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación Saludamos muy especialmente a toda la gente que ya está desplegada aquí Y bueno vamos del otro lado a ver cómo está la onda De este dispositivo de seguridad Que está implementando por parte del Estado Bueno pues yo los Los dejo en un ratito más Bueno que lleguemos Saluditos especiales a todos los que nos están Sintonizando en estos momentos Bueno a los que apenas acaban de conectar Hay un fuerte fuerte dispositivo De seguridad en Rafael Lara Grajales Con elementos de la policía estatal Y de la guardia de la guardia nacional Quienes al parecer Han llegado para desalojar a los maestros Que se encuentran bloqueando el paso al tren Saludamos especialmente A toda la gente que ya nos está siguiendo a través de Facebook Live Les repito Pudimos observar elementos de la guardia nacional Con unos toletes Toletes De alrededor de metro y medio Lamentablemente no los pudimos grabar Por este Situaciones de censura Pero elementos de la guardia nacional Se encuentran con unos toletes De aproximadamente metro y medio Donde se puede ver La intención De poder Pues usarlos En caso de De alguna situación mayor En estos momentos Vemos de este lado De la calle 3 norte Un desplegado De la fuerza estatal Que también Ha implementado Este operativo Este despliegue De este lado Donde También recordemos Que es Acceso Al A la línea férrea Que conecta El municipio De Rafael Lara Grajales Con el puerto de Veracruz Hacia la costa Y con la ciudad De México Rafael Lara Grajales Es un Un paso obligado De el tránsito De trenes De mercancías Es por La situación Del bloqueo Este Este despliegue Vamos a Acceder al puente Teatonal Para ver Un poco más Más de cerca Esta situación Como siempre Lo saluda Jonathan González Viviendo la noticia Estando En el corazón De la noticia Ahí se pueden observar Saludos San José Chiapa Perdón amigo Saludos Jaime Veníamos caminando Y bueno Es un poco difícil Hablar cuando Vienes caminando Y la magnitud De este De este evento Bueno También Es Es impresionante Jaime Sele Está bien Este Amigos Yo regreso En una segunda intervención Y estoy Y estoy Completamente Con ustedes Enlazado Para canal 10 Saludos Yo soy Jonathan González Reporteando Desde el corazón De la noticia Amigos De la noticia De la noticia